Bienvenido nuevamente a Narices Chatas. En este video les voy a comentar lo que va a ser la pelea del 30 de agosto en Atlanta, Estados Unidos, categoría Super Welter, 10 asaltos. Sin títulos en juego, por un lado se va a enfrentar Francisco el Bebo Berón, argentino, gran chance para ubicarse en los primeros puestos de ranking de la categoría Super Welter, y su rival será Brandon Adams. El Bebo Berón ya invicto en 14 victorias, 10 por knockout y un empate. Esta es su cuarta pelea de Estados Unidos, ganó 2 y empató 1 frente a buenos rivales. Por el lado del estadounidense, ya con 35 años, récord de 24 victorias y 3 derrotas, de esas 24 victorias, 16 antes del límite. Es un boxeador experimentado, ha enfrentado buenos rivales, ha enfrentado a Germán Charlo por el título mundial, perdiendo por puntos. También ha obtenido una gran victoria frente al ex campeón mundial Super Welter, Wachuk, noqueándolo en 8 asaltos. Es un boxeador peligroso, que trabaja muy bien en la corta distancia, golpeando muy bien en las zonas blandas, y tiene un potente cro de izquierda. Ha estado inactivo desde el año 2021 hasta el 2024. Regresó hace poquito, noqueando en 3 asaltos a Villarreal. La verdad que esta pelea es una pelea muy importante para el argentino, que de obtener la victoria se posicionaría en un puesto importante en el ranking de los Super Welter. Bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, activen la campanita y será. Hasta la próxima.